Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con la segunda clase. Esta es una clase bastante pesada desde lo que es la terminología. Entonces, lo que les recomiendo es que cuando me van escuchando, tengan al lado sus apuntes y vayan armando un glosario. Yo les voy a ir remarcando cuáles son aquellos términos que no pueden faltar, sobre todo cuando estamos llegando casi al final de la clase. Bien, la primera parte es bien clasificatoria. Tenemos que ver también qué características nos distinguen a las bacterias y algunos microorganismos. Entonces, esta es la diapositiva Guchona. Nos está hablando de los rasgos generales en base a los cuales podemos clasificar a microorganismos. Necesidades nutricionales, o sea, qué necesitan tener para poder vivir. Respiración, oxígeno, dióxido de carbono, las dos cosas. Medio de desarrollo, ¿sí? Cuáles son las condiciones que tienen que tener, el pH, tiene que haber algo o no, ¿bien? Entonces, son todos estos tipos de clasificaciones que de vuelta nos van haciendo cada vez más específicos el mundo de los microorganismos o las bacterias a los que hagamos referencia. Bien, el primer orden que tenemos de clasificación es según las necesidades nutricionales. La nutrición es algo que nosotros lo entendemos fácilmente porque todos estamos familiarizados con el concepto de tengo que comer para vivir y depende de qué coma, qué tipo de funciones puedo llevar a cabo y qué tan bien voy a estar. Entonces, cuando uno habla de las necesidades nutricionales de los microorganismos, estamos hablando de ese proceso que tienen que llevar a cabo para interaccionar con el medio ambiente donde habitan y poder recopilar del mismo todos los compuestos, sí, compuestos químicos y demás que necesitan para poder llevar a cabo lo que se llaman procesos energéticos y procesos biosintéticos, ¿bien? Con el objetivo de regresar, reproducirse y básicamente mantenerse con vida, ¿bien? Ahora, ¿por qué hacemos el hincapié en crecer y reproducirse? Porque el objetivo no es mantenerse con vida y nada más, ¿sí? Es mantenerse con vida y proliferar, hacerlo bien, ¿bien? Entonces, vamos a ver que los requisitos nutricionales son particulares a cada uno de los microorganismos o grupo microbiano con el que estemos trabajando, porque van a depender básicamente de la genética de cada una de estas células que los constituyan. Ya estamos hablando de que son microorganismos, ¿sí? Unicelulares o sean pluricelulares, ¿sí? En ese ADN, en su composición genética, viene el determinante de cuáles van a ser las propiedades fisiológicas, ¿sí? De esos microorganismos para interaccionar con el medio ambiente. ¿Qué capacidad tienen para utilizar y transformar los compuestos que están obteniendo del medio ambiente para desarrollarse, ¿bien? Entonces, por eso es que hablamos que las necesidades nutricionales son particulares para los microorganismos y nos permiten a nosotros diferenciarlos y clasificarlos. Bien, entonces, algo que nos interesa, ¿sí? Ya iremos diciendo con respecto a la nutrición, es porque nos da información sobre aquellos procesos químicos específicos que se llevan a cabo particularmente al metabolismo de cada uno de los microorganismos o de las bacterias. De forma que, viendo cómo esos microorganismos, ¿sí?, adquieren a los macronutrientes necesarios, por ejemplo, el famoso CHOMS, ¿sí?, carbono, nitrógeno, azufre, demás, ¿sí? También tienen factores que son como macronutrientes importantes como el potasio, el magnesio, el calcio y el hierro, que son muy, muy importantes para un montón de funciones enzimáticas y de regulación. También cómo obtienen, ¿sí?, la energía y cómo obtienen los micronutrientes, como pueden ser el manganeso, el cobalto, el zinc, el níquel, el moblildeno, el cobre. Bien, va a ser extremadamente determinante para cada uno de los microorganismos. Por lo tanto, nos sirve, nos importa a nivel clasificatorio. La parte que tienen de arriba es simplemente un recuerdo de cuestiones que ya vienen desde químicas. Si estamos hablando de metabolismo, ¿sí?, o sea, estamos hablando de nutrición. La nutrición es necesaria, ¿sí?, y todos estos nutrientes que nombramos recién los tengo que tener para poder cumplir con mis funciones metabólicas, ¿sí? Todas las funciones que vienen lo que es el catabolismo y el anabolismo para poder generar energía y producir energía. Bien, y de esa manera están las famosas reacciones redos que es lo que me está diciendo adelante. Vamos a ver que a uno le interesa, ¿sí?, conocer a las bacterias y demás, y saber cuáles son los donadores de electrones y cuáles son los aceptores finales de electrones que pueden ser diferentes al oxígeno, ¿sí? Es una distinción con los seres humanos, que acá tenemos otras cosas diferentes al oxígeno que pueden estar, ¿sí?, trabajando como aceptores finales. Entonces, no sirven porque nos marcan los que se llaman los ciclos biogenoquímicos, ¿sí?, que son muy, muy importantes a nivel ambiental y a nivel clínico también, ¿sí?, para sacar un montón de información, ¿bien? Por lo tanto, la clasificación nutricional es muy abordada y es importante. Lo que les puse acá en negrita es la clasificación que ustedes no se pueden olvidar, ¿sí?, la que se basa en las fuentes de energía y la que se basa en la fuente de carbono, ¿sí? Fuente de energía porque es necesario que esa energía para poder en marcha todo venga de algún lado, o viene de la energía lumínica o viene a través de la degradación de sustancias químicas, ¿sí? Entonces, ahí podemos tener organismos que sean, ¿sí?, fotótrofos o que sean quimiótrofos, ¿bien? Cuando hablamos de la fuente de carbono, ¿sí?, la fuente de carbono para los seres vivos es esencial, ¿sí?, es necesario para construir el esqueleto de las moléculas orgánicas. ¿Bien? Y en ese caso podemos hablar de autótrofos y podemos hablar de heterótrofos, ¿bien? Entonces, eso es lo principal que no quiero que se olviden. Después van a ver, ¿sí?, que tenemos otro tipo de clasificaciones que son pertinentes a nivel nutricional, pero bueno, sí, las vamos a ver, obviamente hay que estudiarlas, pero estas dos son las que no se pueden olvidar, ¿sí? O sea, se prenden bien estas y después pueden decir las que vienen. Las otras tienen que ver con la obtención de sus electrones que tenemos ahí, ¿sí?, si vienen desde fuentes orgánicas o fuentes inorgánicas, ¿bien? Donde los podemos clasificar en litótrofos y organótrofos, ¿bien? Y después, algo que es importante es que hay un montón también de factores de crecimiento que son necesarios, ¿bien? Para poder llevar a cabo la síntesis, ¿sí?, por ejemplo, necesitamos aminoácidos, necesitamos, ¿sí?, ácidos nucleicos, ¿bien?, vitaminas. Entonces, y de esa manera, en cómo se adquieren esos factores de crecimiento, se los puede clasificar en protótrofos y ausótrofos, ¿bien? Entonces, esas serían las cuatro clasificaciones que uno tiene a nivel nutricional. Y fíjense en que hay una distinción entre una y otra, o sea, cada una tiene subcategorías porque nos remiten a diferentes cosas. Por eso les digo que entramos en la onda de las clasificaciones, subclasificaciones. Entonces, acá, como les venía diciendo, lleven un registro, ¿bien?, de las cosas, háganse cuadros sin ópticos y demás. Van a ver que yo intenté en el Power podérselos resumir bien concreto. Obviamente, a fines didácticos están en diferentes diapositivas, pero nadie les impide a ustedes que se armen un solo cuadro para que les quede todo prolijo lo que estamos hablando. Y se remarcan en eso, ¿sí?, que no me puedo olvidar de ese cuadro cuando estoy estudiando por dónde empiezo. La parte que me clasifica según la naturaleza de las fuentes de energía y según la naturaleza de las fuentes de carbón, ¿sí? Y antes que me entreguen en pánico, todo lo que les dije recién, ¿sí?, todos esos nombres raros que terminaban en, ¿sí?, autótrofo, fotóftrofos, ¿sí?, todo, trofismo, ¿sí?, hablamos de cómo comemos, cómo untuimos en la nutrición. De ahí viene esa forma que todos nos remiten a lo mismo. Cada una de las cosas que le nombré las vamos a tener en detalle a continuación. Bien, vamos acá con este cuadrito para empezar a armar lo que les decía, el panorama completo de lo que estamos viendo en cuanto a la nutrición, ¿sí? Acá arriba tenemos las dos grandes, ¿sí?, divisiones que les había dicho recién que necesitábamos. En relación a la fuente de energía y en relación a la fuente de carbono. ¿Y por qué les digo que esas son las más importantes? Porque si yo quisiera, lo que les comentaba, que uno puede incluso ver que se clasifican los microorganismos según la relación de las fuentes de electrones, tenemos forma de incorporarlo como una subdivisión dentro de esta categoría, ¿bien? A mí me resulta mucho más fácil y siempre lo estudié de esta manera completa, ¿bien? Les puse igual acá la separación, por más de que acá lo volvemos a decir, para que entendieran de dónde venía esa subdivisión que tenemos de este lado, ¿bien? Vamos entonces de a poquito. Acá tenemos la clasificación nutricional según la fuente de energía. Esa energía proviene del sol, es una energía que viene, ¿sí?, de esta fuente electromagnética y que me sirve para desarrollarme. O la energía la estoy obteniendo a partir de alguien que puedo utilizar al sol como fuente energética, ¿sí? Entonces, o soy un fotótrofo, que realmente yo me ocupo de hacer todo esto y de obtener la energía a partir del sol. O soy un quimiótrofo, que me tengo que comer a un fotótrofo para poder obtener esa energía, para poder oxidar, ¿sí?, a esos compuestos químicos y a partir de esas reacciones obtener, ¿sí?, la fuente que me sustente. Y cuando hablamos de los quimiótrofos, ahí vienen a parte de la fuente de electrones, o sea, ¿quiénes son esos dadores?, ¿de dónde vienen?, ¿sí?, a partir de qué compuestos y de qué tipo de compuesto estoy yo obteniendo la energía. Si los compuestos que yo estoy oxidando van a ser compuestos orgánicos, ¿bien?, yo soy un organótrofo, entonces, si yo lo meto en esta clasificación, soy quimióganótrofo, ¿bien?, y de esa manera estoy diciendo que mi fuente de energía es a partir de la oxidación de un compuesto químico, ¿compuesto químico de qué tipo? Orgánico. Ya dije completa toda la definición en una sola palabra. Ahora, si esos dadores de electrones iniciales vienen desde compuestos inorgánicos, ¿sí?, voy a ser litótrofo, por lo tanto, de vuelta, si estoy usando esa oxidación de los compuestos químicos, y esos compuestos químicos son inorgánicos, le puedo decir directamente que soy un quimio litótrofo, ¿sí?, entonces, en relación a la fuente de energía, fotótrofos vienen a la energía del sol, quimiótrofos vienen a la energía a partir de la oxidación de compuestos químicos. Si esos compuestos químicos son inorgánicos, soy un quimio litótrofo. Si esos compuestos químicos son orgánicos, soy un quimio ganótrofo, ¿bien? Y lo que nos queda para hablar es esto que tenemos acá, que era en relación a la fuente de carbono, de dónde obtengo, ¿sí?, esa fuente de carbono. Y en este caso podemos hablar de organismos que sencillamente pueden fijar el dióxido de carbono o los carbonatos, ¿sí?, si bien eso sabemos que requiere gran aporte energético, pero si pueden hacerlo directamente del dióxido de carbono, son organismos autótrofos, ¿bien? Ahora, si yo lo que necesito para poder obtener, ¿sí?, y generar las biomoléculas, ¿sí?, a partir del carbono, esos escletos carbonados que son extremadamente importantes, vienen a partir de la reducción de un montón de compuestos orgánicos, voy a hacer un organismo heterótrofo, ¿bien? Entonces, en relación a la fuente de carbono, autótrofo, cuando fijo directamente el dióxido de carbono o los carbonatos sin problemas, heterótrofo, cuando necesito, ¿sí?, reducir compuestos orgánicos para poder obtener, ¿sí?, esta estructura que me permite sintetizar las biomoléculas o el excleto carbonado, ¿sí?, que me está marcando la importantísima función, ¿sí?, molecular para mí, ¿bien? Entonces, en relación a la fuente de energía, fotótrofos y quimiótrofos con la subdivisión de quimio-litótrofos y quimio-ganótrofos. Y en relación a la fuente de carbono, organismos que son autótrofos o que son heterótrofos. Bien, y si pensaban que lo de recién era mucha clasificación, tengo malas noticias, porque los microorganismos son altamente versátiles, ¿sí? Cuando uno habla de la versatilidad en microorganismos, estamos hablando de facultativos, ¿sí?, son facultativos, ¿bien? Esa versatilidad y término facultativo, entiéndanlo por ese lado, tiene una gran capacidad de adaptarse, de cambiar y presentar variantes, ¿bien? Entonces, esa versatilidad fisiológica que presentan los microorganismos hacen que yo no los pueda encasillar estrictamente en una sola categoría. Puedo hacer composiciones con las mismas. Fíjense, acá me están hablando de una composición en cuanto a la fuente de energía y la fuente de carbono en una sola palabra. Son bacterias, ¿sí?, o microorganismos, porque acá tenemos algunas algas también de ejemplo, que son fotoautótrofos, ¿sí?, o fotoautótrofas, ¿bien? ¿Qué me está diciendo esto? Que la fuente de energía va a ser la luz y que la fuente de carbono va a ser directamente el dióxido de carbono o los carbonatos, ¿bien? Ahora, por eso les digo que era lo más importante, yo tenía que entender bien lo pasado, ¿sí? ¿Cuál era esa clasificación según la energía y según el dióxido de carbono? Porque ahora, ¿sí?, en una primera instancia nos parece un montón, pero, de vuelta, es rebuchón a la clasificación, ¿sí?, fotoautótrofos. Me están combinando los dos términos que acabamos de hablar recién. Entonces, foto viene de que la fuente de energía es lumínica y autótrofo, que la fuente de carbono es directamente el dióxido de carbono, ¿bien? Cuando hablamos de fotoeterótrofos, la fuente lumínica sigue siendo la luz, pero ahora las fuentes de carbono vienen de esa degradación de un montón de compuestos orgánicos que estoy obteniendo, ¿sí? Y abajo tenemos lo mismo, pero con respecto a que la fuente de la energía va a ser, ¿sí?, la oxidación de compuestos orgánicos o inorgánicos, ¿sí? Entonces tenemos quimioautótrofas, ¿sí?, donde podemos hablar de la oxidación de compuestos inorgánicos. A veces se les puede decir quimiolitótrofos para hacer esa distinción con, ¿sí?, acuérdense, con los litótrofos, ¿sí?, y los organótrofos, ¿bien? Entonces, la fuente de energía, si soy un quimioautótrofo o soy un quimiolitótrofo, viene de la degradación, si la oxidación en realidad, de los compuestos inorgánicos, ¿bien? Si soy autótrofo, mi fuente de carbono va a ser simplemente el dióxido de carbono, ¿bien? Si soy quimioheterótrofo, ¿bien?, en este caso vamos a ver que pueden utilizar un mismo nutriente, ¿sí?, como tanto como fuente de carbono o como fuente de energía, ¿sí? Por eso son quimio, porque vienen, ¿sí?, no utilizan la luz, sino que utilizan, ¿sí?, compuestos, ¿bien? Y de esta manera, si estamos hablando de carbono, estamos hablando de un compuesto orgánico, por eso es que no hace falta que le digamos, ¿sí?, quimio, ¿sí?, y le agreguemos organótrofo acá para hacer un lío de palabras. Entonces, quimioheterótrofo ya me está avisando que la fuente de energía va a ser orgánica, ¿sí?, y que las fuentes de carbono también van a ser los sustratos orgánicos o los compuestos orgánicos, por eso es heterótrofo, ¿bien? Y de esa manera tenemos una clasificación unificada, ¿sí?, que todavía nos permite dividir aún más las aguas utilizando estos conceptos, ¿sí?, nutricionales. Bien, lo que nos quedaba por ver, ¿sí?, que lo habíamos nombrado hace un ratito, pero que todavía no lo desarrollamos, eran estos factores de crecimiento. ¿Qué estamos, a qué nos referimos con factores de crecimiento? A aquellos compuestos orgánicos que nos sirven como precursores, ¿bien?, de todos los elementos moleculares o celulares que vamos a utilizar, pero que no nos puedo sintetizar a partir de los compuestos de carbono bien simples, ¿bien? A estos les decimos de forma, ¿sí?, englobante o colectiva, factores de crecimiento, ¿bien? Y a raíz de entender y agruparlos según la estructura química y qué hacen, o sea, cuál es su acción metabólica, los separamos en aminoácidos, ¿sí?, en las bases nitrogenadas, que son las purinas y las pirimidinas, y en vitaminas, ¿bien? Los aminoácidos, seguramente tienen así flashbacks con química, son extremadamente importantes porque son constituyentes para proteínas. Las proteínas son increíblemente importantes, ¿sí? Entonces, ¿necesito tener aminoácidos? Sí, claro, ¿sí? Tengo que tener este factor de crecimiento porque si no tengo proteínas que son constitutivas, ¿sí?, y que nos llevan también a realizar un montón de funciones elementales, estoy en problemas, ¿bien? Purinas y pirimidinas, esas bases nitrogenadas, yo las necesito porque si no, no puedo formar al monómero de los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos, creo que ya nadie tiene dudas de que son extremadamente importantes. Si las proteínas son importantes, los ácidos nucleicos, que son los que me permiten generar proteínas, son todavía más importantes, ¿bien? Y después tenemos las vitaminas, ¿sí?, que acá tenemos un montón de compuestos orgánicos distintos, ¿bien?, que son importantes para qué? Porque me sirven también a las proteínas cuando hablamos de enzimas, ¿sí? Entonces, las vitaminas las necesito porque forman parte de grupos prostéticos o centros activos de un montón de enzimas. Que la vida enzimática a nivel microbiano es extremadamente importante también. Todo es importante, ¿vieron? Que me estoy dando cuenta que les repito una y otra vez esto. Pero es necesario para poder hacer y llevar a causa sanciones metabólicas, yo tengo que tener estos elementos. Si no tengo purinas y pirimidinas, no puedo generar los ácidos nucleicos que me sintetizan las proteínas. Y si no tengo las vitaminas, hay un montón, ¿sí?, de enzimas que son extremadamente necesarias para poder llevar a cabo las reacciones químicas, con la importancia que remiten eso, que no van a poder, ¿sí?, funcionar. Necesito tener los grupos prostéticos y necesito tener los centros activos de esas enzimas, ¿bien? Por lo tanto, necesito vitaminas, ¿bien? Entonces, estos son los factores de crecimiento. Al punto que la forma en la que yo obtengo los factores de crecimiento también nos permite hacer una distinción nutricional para distinguir, ¿sí?, ya lo dije recién, para diferenciar a los microorganismos y a las bacterias. Bien, entonces, ¿cómo es la clasificación según los factores de crecimiento? Básicamente es, ¿los necesito o no los necesito? Si yo soy un organismo que obtiene, ¿sí?, y que cubre todas sus funciones metabólicas a partir de la fuente principal de carbono, entonces, no necesito factores de crecimiento para nada, me arreglo solo con lo que tengo y no necesito de nada de lo que nombramos recién, y por lo tanto, soy un tipo de organismo protótrofo, ¿bien? Soy capaz de cubrir todas mis necesidades a partir de la fuente principal de carbono, por lo tanto, no necesito factores de crecimiento, protótrofos, ¿bien? Ahora, si yo obtengo, ¿sí?, tengo mi fuente de carbono, pero con eso solo no me alcanza, y necesito sí o sí incorporar aminoácidos, incorporar vitaminas, incorporar purinas y piridiminas, ¿sí?, Entonces, yo necesito un nutriente diferente, ¿sí?, a esa fuente principal de carbono. De esa manera, yo soy un organismo ausótrofo, ¿bien? Entonces, en relación a los factores de crecimiento, si los necesito, soy ausótrofo. Si no los necesito, me arreglo solo con mi fuente de carbono, voy a ser un tipo de organismo protótrofo. Bien, esto ya es de guacha, ¿sí?, pero para que tengan idea que podemos nombrar algunos componentes que a nivel de las bacterias son muy, muy importantes, ¿sí? Vamos a poder hablar del nitrógeno, del fósforo y del azufre. El nitrógeno es muy importante porque nos sirve para la síntesis de aminoácidos, de las purinas, de los carbohidratos y de los lípidos, ¿bien? También me permite hacer la reducción del nitrato y poder generar amonio, ¿sí?, los ciclos de nitrógeno son muy importantes. Eso más que nada a nivel ecológico. A nivel de lo que es la clínica médica, esta parte principal en la que me permite la síntesis de aminoácidos, de purinas y demás, es lo que más nos interesa, ¿bien? Y después también, fíjense, como les decía, reducción del nitrato de amonio y reducción y asimilación del nitrógeno atmosférico es muy importante porque nos sirve, ¿sí?, como les había dicho en un principio, en esos ciclos biogenoquímicos. Bien, es muy, muy utilizado y muy estudiado el ciclo del nitrógeno y la función que tienen las bacterias en el mismo, ¿bien? Cuando hablamos del fósforo, podemos hablar de la utilización de fósforo tanto orgánico como inorgánico, ¿sí?, inorgánico que va a ser necesario para poder llevar a cabo un montón de reacciones bioquímicas y el orgánico que nos presenta, ¿sí?, que nos permite formar y están formando parte de los ácidos nucleicos, de los fosfolípidos, los nucleótidos como factores, como parte de las proteínas, ¿bien? También, entonces, es muy importante que puedan obtener fósforo, ¿sí?, del ambiente. Y después tenemos el azufre, que es muy necesario para la síntesis de dos proteínas básicas, que son la cisteína y la metionina, y también para la síntesis de dos vitaminas, que son extremadamente necesarias para los microorganismos y para los seres vivos, que son la biotina y la tiamina, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa de todo esto, más que nada? Que me los puedan nombrar y digo, chicos, ¿cuáles son otros componentes nutritivos importantes para los microorganismos y para las bacterias? Nitrógeno, fósforo y azufre. No hace falta que me digan cada una de las cositas que tienen en los cuadros. De vuelta, recuerden que yo les amo la información para que tengan todo lo más prolijo posible y lo más completo posible. Pero, vayan escuchándome que les voy diciendo qué es lo que me interesa. Acá me interesa que ustedes retengan nitrógeno, fósforo y azufre y la importancia que tienen estos, ¿sí?, la relevancia que tienen estos que los separamos del resto de esas biomoléculas como habíamos hablado hace un ratito. Bien, y saliendo de lo que son los requisitos nutricionales, ahora empezamos a hablar de los requisitos según la respiración. Esta es la relación que tienen los microorganismos con el oxígeno. Lo necesitan, no lo necesitan o lo toleran. ¿Bien? O sea, lo toleran mucho, poco, nada. Lo necesitan, no lo necesitan. Eso nos va a permitir clasificarlos. ¿Por qué? El oxígeno es muy importante. Es un constituyente universal de las células. Viene ya incorporado con este elemento que también es imprescindible, que es el agua. H2O, ahí tenemos, ¿sí?, un átomo de oxígeno. ¿Bien? Ahora, ¿alcanza con eso para la mayoría de los microorganismos? A veces que no. A veces que se necesita, ¿sí?, poder obtener lo que es el oxígeno molecular, el famoso dio oxígeno cuando uno habla de O2, ¿sí? Entonces, según esta relación que tengan, ¿sí?, cómo se lleven con el oxígeno, vamos a poder clasificar a los microorganismos en aerobios estrictos, en anaerobios estrictos, pueden ser microaerofílicos, pueden ser facultativos o pueden ser aerotolerantes. O sea, tenemos cinco grupos para hablar según la relación que tengan con el oxígeno. Esta es la clasificación según la respiración. Bien, por suerte esta clasificación es bastante directa. Recuerden que el hilo conductor en todo esto es la relación o la interacción que tengan con el oxígeno. Por lo tanto, vamos a hablar, ¿sí? Fácilmente la primera distinción es entre aerobio y anaeróbico, ¿sí?, o anaerobio, ¿bien? Que ese concepto ustedes ya lo tienen, ¿bien? Aerobio necesito oxígeno, anaerobio no uso oxígeno, ¿bien? Vamos entonces al primero, aerobios estrictos. La palabra ya me está buchoneando. Si soy aerobio, necesito oxígeno. Y si soy estricto, es que sin oxígeno yo no puedo, ¿sí?, hacer mis funciones metabólicas normales, porque estoy utilizando al oxígeno como ese aceptor final de la cadena de electrones, ¿bien? Por lo tanto, los microorganismos o las bacterias que sean aerobias estrictas crecen de manera obligada, ¿sí?, en condiciones óxicas o aerobias, ¿sí?, en tensiones normales de oxígeno. Si no tengo oxígeno en las proporciones normales, no pueden cumplir sus funciones metabólicas, ¿bien? Por eso son aerobias estrictas, sí o sí necesitan de la presencia de oxígeno. La contrapartida total de esto es cuando hablamos de microorganismos o bacterias que sean anaerobias estrictas. En este caso, si es anaerobia estricta, me está hablando de que para que se puedan desarrollar bien, incluso para que puedan vivir y no se me mueran, no tiene que haber oxígeno, ¿sí?, estrictamente tienen que estar en condiciones ausentes de oxígeno para poder vivir, ¿sí? Y en este caso, vamos a ver que necesitan, ¿sí?, utilizar obviamente otro tipo de aceptores de electrones, generalmente el dióxido de carbono, ¿bien? Un ejemplo que tienen ahí son las bacterias que son reductoras de sulfato, que son muy importantes, o las bacterias que reducen el metano, las que decimos metanogénicas, que estos dos tipos utilizan como aceptor final de los electrones al dióxido de carbono. No necesitan oxígeno para nada, es más, el oxígeno en el medio las daña, ¿bien? Después tenemos algo que está en el medio, tenemos algo que es aerotolerante, ¿sí? Los que me escucharon seguramente de inmuno me han escuchado hablar de los tolerógenos, y yo les digo lo mismo, cuando uno habla de tolerar, ¿sí?, uno tolera, se está bancando algo, no es lo mejor, no es como estás feliz, ¿sí? Entonces, los microorganismos que sean aerotolerantes, ¿sí?, se consideran que son anaerobios, ¿bien?, o sea que en realidad no necesitarían de oxígeno, ¿bien?, y no les copa mucho el oxígeno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser aerotolerante y ser anaerobio estricto? Si soy anaerobio estricto, que habíamos dicho recién, el oxígeno me mata o inhibe mi desarrollo. Ahora, si soy aerotolerante, ¿sí?, yo me banco el oxígeno, puedo tolerar ciertas condiciones de oxigenación, ¿bien?, y puedo crecer, aunque haya oxígeno en el medio, aunque yo no lo utilice de forma metabólica, ¿sí?, en el cambio de los estrictos, si hay oxígeno, no me deja hacer nada. Si soy aerotolerante, lo ignoro, digo, bueno, está hasta ahí, está bien, yo con vos no tengo nada que ver, porque no nos llevamos bien, pero no me complica la vida, por eso soy aerotolerante, ¿sí?, entonces, aerobios estrictos, anaerobios estrictos, y en el medio que tengo, a los aerotolerantes, ¿bien? Después tenemos una clasificación, ¿sí?, que son los microorganismos que sean microarofílicos, ¿bien? En este caso, van a crecer también en relación con el oxígeno, pero en vez de tener el oxígeno en condiciones normales, estamos en condiciones microóxicas, o sea que la tensión normal de oxígeno no es la que utilizamos, sino que estamos en valores menores, ¿sí? Entonces, los microarofílicos crecen a tensiones menores de oxígeno que las que conoceríamos, si las que estuvimos hablando recién en normalidad, ¿bien? Y después tenemos a los microorganismos que son los facultativos, que habíamos dicho hace un ratito que la palabra facultativo a nosotros nos remite al término de versatilidad. Si yo soy versátil, puedo hacer una cosa, puedo hacer otra, me arreglo donde esté, ¿sí? Entonces, en este caso, yo, como microorganismo, puedo utilizar de forma alternativa tanto oxígeno molecular como otro tipo de compuesto, sea orgánico o inorgánico, como ese aceptor final de electrones, ¿sí? Por lo tanto, puedo crecer en dependencia a lo que haya en el medio en el que me encuentro, ¿sí? Entonces, si las condiciones son aerobias, me adapto a eso. Si las condiciones son anaerobias, también me voy a adaptar a eso, ¿bien? Estos son los cinco grupos principales que yo necesito que ustedes sepan, ¿bien? Después tenemos un grupo extra, ¿sí? Porque saben que yo soy siempre extra, ¿bien? Al que le decimos capnófilos, ¿sí? En estos casos, ellos no hablamos la relación con el oxígeno, por eso no está en la clasificación que estamos hablando, sino que cuando uno habla de capnófilos, estamos poniéndole énfasis a la relación que tienen con el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, acá hablamos de un tipo de microorganismo donde estamos diciendo, che, para que estos puedan crecer, tienen que haber cierto porcentaje básico elemental de dióxido de carbono, si no, no se desarrollan. Por eso, como la distinción de este grupo es hacia el dióxido de carbono y no hacia el oxígeno, no los ponemos en los cinco grupos que nombramos recién, pero está bueno que lo sepan. Cuando uno habla de un microorganismo capnófilo, ese microorganismo necesita que sí o sí haya determinada, ¿sí? concentración y porcentaje de dióxido de carbono para poder desarrollarse y poder cumplir con sus funciones metabólicas normales. Bien, otro criterio de clasificación que tenemos, tiene que ver según el medio en que se desarrollan los microorganismos, ¿sí? Podemos hablar de cómo nos afecta la temperatura, cómo nos afecta el pH, ¿sí? Y cómo nos afectan las proporciones que haya de sal y de azúcar. Entonces, la forma en que los microorganismos se adaptan a las condiciones del hábitat nos va a permitir a nosotros clasificarlos, ¿bien? Entonces, dentro de los registros que tenemos acá, los determinantes, ya sea temperatura, pH, sal o azúcar, tenemos diferentes clasificaciones. Bien, vamos con temperatura, ¿sí? Acá es bastante sencillo, ¿bien? Tenemos un rango que va desde temperaturas altas a temperaturas bajas, ¿bien? Cuando yo estoy por fuera de los rangos que estoy hablando acá, ¿sí? Puedo hablar de hipertermófilos, que están en el extremo más alto de lo que soportan o necesitan de temperatura, o puedo estar en cricrotrofos, cuando estoy hablando de temperaturas extremadamente bajas, ¿bien? Entonces, los termófilos, ¿sí? Que son los que tengo acá primero en el gráfico, en este rango intermedio que estamos hablando, crecen a temperaturas por arriba de los 90 grados centígrados, ¿sí? Los mesófilos, que meso siempre me habla de medio, ¿sí? Crecen a temperaturas aproximadas de 25 o 45 grados. Y los cicrófilos crecen a temperaturas de 15 a 0 grados centígrados, ¿bien? Entonces, yo puedo hablar, si lo decimos la línea completa, desde lo más alto a lo más bajo, hipertermófilos, termórfilos, cuando hablamos que estoy por arriba de los 90 grados centígrados, mesófilos, cuando estoy en una temperatura intermedia, de 25 a 45 grados centígrados, y estoy hablando de cicrófilos, si estoy hablando de 15 a 0 grados centígrados. Cuando me voy por debajo de ese 0 grados centígrados, ya estoy en el orden de los microorganismos cricrotrofos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos tres principales, pero son cinco las clasificaciones según la relación que tienen con la temperatura. Un organismo, un microorganismo, ¿sí?, que se adapta a condiciones termófilas, no va a vivir en condiciones, ¿sí?, cicrófilas, ¿sí? O no va a vivir, va a ser destruido o va a estar inactivado, ¿bien? Lo mismo, ¿sí?, si estamos hablando de un microorganismo que está adaptado a un medio frío, y yo ahora lo llevo a una temperatura altísima, ¿sí?, lo esterilizo, lo puedo matar por completo, ¿bien? Entonces, es muy importante que uno tenga noción de cuáles son las temperaturas a las cuales yo tengo que realizar mis cultivos de los microorganismos. Si yo no controlo esto, y acá estamos hablando del medio, a nosotros en el laboratorio nos va a recontrainteresar, porque depende cómo yo esté cuidando ese medio en el que cultivo a mis microorganismos, si le estoy haciendo un medio que sea favorable o no, y depende de vuelta de mi objetivo, ¿sí? Entonces, con respecto a la temperatura y cómo se adaptan a esa condición del medio, ¿sí?, de arriba hacia abajo, hipertermófilos, termófilos, mesófilos, cicrófilos y cricrotrofos. Bien, lo que tenemos acá es la relación y cómo nos clasificamos según cómo respondan a el pH en el medio, ¿sí? Cuando uno habla del pH, estamos hablando de la concentración de hidrogeniones que haya, y tenemos una escala que va del 0 al 14, donde 7 son pHs que se consideran neutros, cuanto más me acerco al 0, me voy hacia pHs ácidos, y cuanto más me acerco al 14, me voy hacia pHs alcarinos, ¿bien? Entonces, esta es bien sencilla. Si yo soy un microorganismo, ¿sí?, que sobrevivo y prolifero, o sea, me gusta y avanzo y estoy re bien en pHs que son neutros, o sea, estoy alrededor del número 7, soy un neutrófilo. No se me confunda esto con las células, ¿sí?, estamos hablando del pH, viene de neutro y filo es afinidad, ¿sí? Entonces, tengo afinidad a pHs neutros, tengo amor por el pH neutro, ¿bien? Si yo me voy, hago exactamente lo mismo, sobrevivo y prolifero a pHs que son mayores a 7, soy alcalófilo, tengo amor y cariño por los pHs alcalinos, ¿bien? Y si por el contrario, ¿sí?, yo me voy a números más bajos que el 7, ¿sí?, ahí soy un acidófilo. De ese modo, sobrevivo y prolifero y me adapto porque amo, ¿sí?, y quiero a los pHs que son ácidos, ¿bien? Hay algunos casos donde les pueden decir que hay una subclasificación, que hay una subdivisión dentro de los acidófilos y de los alcalófilos, ¿bien? Me hablan de extremos. Entonces, en alguna literatura ustedes pueden leer que los acidófilos, extremos van de los pHs del 0 al 2. Mientras que cuando uno habla de un microorganismo netamente acidófilo, estamos hablando de que se manejan en pHs del 3 al 6. Fíjense en que ya sea extremo o directamente acidófilo, estamos siempre por debajo del 7. Y exactamente lo mismo pasa con los alcalinos, ¿sí? Si yo soy un alcalófilo normal, estoy del 8 al 11, ¿bien? Y si me estoy acercando al rango mayor que sea el 14, o sea que estoy del 12 al 14, soy un alcalófilo extremo, ¿bien? Entonces, uno puede nombrar a la clasificación de los microorganismos según la adaptación al medio con el pH en acidófilos, neutrófilos y alcalófilos, y en algunas literaturas la clasificación va a ser como sigue, acidófilos extremos, acidófilos, neutrófilos, alcalófilos y alcalófilos extremos, ¿bien? De esa manera se cubre el rango completo. Del 0 al 2, del 3 al 6, 7, del 8 al 11, del 12 al 14. Bien, vamos con esto que ya estamos terminando. Para que se entienda acá, ¿sí? Nosotros siempre los hablamos y tenemos de en cuenta los solutos, ¿sí? Para referenciar los extremos para clasificar a estos microorganismos. Pero, ¿cuál es la base de esta clasificación? Lo que se llama actividad o cosa. O sea, ¿qué relación tienen los microorganismos con respecto a la U? Si ustedes lo buscan en alguna bibliografía o lo llegan a leer, pueden encontrarlo como AW, ¿sí? Esos son los valores de actividad o cosa. Los extremos van a estar en condiciones, ¿sí? Bastante pertinentes de agua, ¿sí? Donde tengo un montón de agua, entonces estoy al lado de los osmofílicos. Por eso osmo viene del aumento de la presión osmótica que da por la cantidad de agua que tengo, ¿sí? Y el otro extremo tenemos a los alófilos, donde la cantidad de sal que tengo es alta y si ustedes tienen en mente la sal es deshidratante, entonces voy a tener menos cantidad de agua disponible. En el medio tenemos una clasificación donde tenemos a los xenófilos, que son aquellos que proliferan en condiciones de sequía, ¿bien? Entonces, osmofílicos, ¿sí? Tienen que ver con la actividad acuosa que tienen los microorganismos, ¿sí? Que va a estar dependiendo de la variante de sus solutos, ¿sí? En los osmofílicos tenemos altas concentraciones de azúcares, los que proliferan, entonces son aquellos microorganismos que pueden manejarse en altas presiones osmóticas donde hay gran contenido acuoso. En el otro extremo tenemos a los microorganismos, que son los alófilos, ¿sí? Que proliferan en altas concentraciones de sal, donde no tengo tanta agua disponible. Y en el medio, si queremos hablar de eso, tenemos a los xenófilos. Dentro de los alófilos, como estamos hablando de la concentración que tengo de sal, hay algunas subclasificaciones donde pueden hablar de alófilos discretos, alófilos moderados y alófilos extremos, ¿sí? Con los porcentajes de concentración de sal que yo tenga en el medio, ¿sí? Y también en algunas bibliografías se puede hablar de osmotolerante y alotolerante, que es muy parecido a lo que habíamos visto hace un rato sobre los aerotolerantes. Es como diciendo, bueno, ¿sí? No estoy al 100% necesario de estar bien en este medio, pero me la puedo bancar, ¿sí? Entonces, para que nos quede bien en claro esto, ¿sí? Vamos a ponerlo en el espectro. Tenemos a los microorganismos que son osmofílicos, tenemos a los osmotolerantes, tenemos a los xenófilos, tenemos a los alotolerantes, tenemos a los alófilos. Y dentro de los alófilos podemos hablar de alófilos discretos, alófilos moderados y alófilos, ¿sí? Y extremos, ¿bien? Esa sería una clasificación extremadamente puntillosa y completa para hablar sobre la relación que tienen los microorganismos con su actividad acuosa y el medio en el que están dispuestos, ¿bien? ¿Qué es lo que más me interesa a mí? Que ustedes recuerden por lo menos el espectro de los que son osmofílicos y los que son alófilos, ¿bien? Osmofílicos proliferan en altas concentraciones de azúcar, tengo más agua. Y alófilos proliferan en altas concentraciones de sal, son condiciones deshidratantes, ¿bien? Eso es lo que necesito que les quede de esto. Bien, estamos llegando al final de la tortura, por lo menos de esta primera parte. Recuerden que después la clase esta sigue con todos los que son los conceptos básicos de la materia, ¿bien? Que es un glosario enorme. Pero bueno, esta es la parte que me interesa. Con respecto a la capacidad de fermentar de la glucosa, ¿sí? Acá es simplemente un pantallazo, ¿bien? Si no le den mucha bolilla a esto ahora, porque más adelante, una vez que ya hablemos de los medios de cultivos, y empecemos a hablar de lo que son las pruebas bioquímicas, ahí sí vamos a ponerle enfoco en lo que es la capacidad de fermentar de glucosa como una distinción para clasificar a los microorganismos, ¿bien? En este caso, para que tengan una idea, si un pantallazo que ya les vaya sonando, ¿bien? Los microorganismos y las bacterias, ¿sí? Tienen diferentes vías metabólicas para poder obtener los nutrientes y la energía, ¿bien? La mayoría de las bacterias van a utilizar algún tipo de carbohidrato como una fuente principal de energía. Glucosa es uno de ellos, ¿sí? No la única, no es el único carbohidrato, pero sí es uno de los más importantes a nivel clínico, ¿sí? A nivel de los tipos de bacterias que resultan patógenas y que son de interés médico clínico, ¿sí? Las que utilizan glucosa como fuente de carbono son importantes para nosotros, por eso es que se hace esta distinción, ¿bien? ¿Qué pasa? Esta capacidad que tengan de utilizar la glucosa no va a ser siempre mediante la misma vía metabólica. Pueden usar una vía oxidativa, pueden usar una vía que sea fermentativa o pueden usar una vía que sea mixta, ¿bien? Entonces, yo lo que puedo hacer es hacer unas pruebas bioquímicas en determinados medios de cultivo y darme cuenta, ¿sí? En base a cómo reaccionan esos medios de cultivo, si se hace un cambio de color, ¿bien? O no, si esa bacteria es fermentadora o no es fermentadora de glucosa. Si son fermentadoras, producen un ácido cuando se consume la glucosa y eso hace que cambie el color, ¿bien? Entonces, el medio de cultivo me cambia de color y digo, ah, esta es una bacteria fermentadora. Ahora, cuando no fermentan, ¿sí? Si no están fermentando la glucosa, no hacen ningún ácido, ¿sí? No producen nada de eso y por lo tanto no me cambia el color del medio de cultivo. Y yo puedo determinar que es una bacteria que no es fermentadora, que no está utilizando esa vía fermentativa para obtener a la glucosa como fuente de energía. Bien, entonces, ¿qué me interesa de acá? Que ustedes sepan que la capacidad de fermentar a la glucosa es una distinción que vamos a llevar más adelante a cabo de realizar pruebas bioquímicas y que el interés de esto tiene que ver en la utilización de glucosa por las bacterias porque son las que terminan siendo más importantes o de relevancia médico-clínica. Bien, entonces, nos interesa hacer una distinción entre si la forma de utilizar a la glucosa como vía de, como fuente metabólica, ¿sí? Como fuente de carbono, es una vía oxidativa o es una vía fermentativa, ¿sí? Entonces, ahí vemos, clasificamos en bacterias fermentadoras y no fermentadoras. Esa última parte es lo único de relevancia para acá. Como les digo, después vamos a ver todo esto. Bien, chicos, cortamos hasta acá, ¿sí? Para que no sea tan pesado esto, que ya hay un montón de términos que tenemos acá. Y sobre todo porque la segunda parte de este módulo tiene que ver con un montón de terminología, ¿sí? Van a tener el narrado, ¿sí? Donde les estoy explicando cada uno de los términos, pero también es algo que está bueno leerlo porque son definiciones, ¿sí? A ese rado ya tienen el glosario hecho. Yo les voy a mandar también un Word, pero si quieren imprimírselo, lo tienen tanto en el Power como lo pueden imprimir de hilo que les resulte más cómodo para no gastar hojas y demás, ¿sí? Así que, bueno, terminamos acá, ¿sí? Revisamos estos conceptos y después sí seguimos con lo que nos queda de esta clase.